Hola chicas, bienvenidos a este canal. Este día les voy a compartir unos peinados súper súper bonitos y sobre todo muy fáciles. Así que vamos a comenzar con este peinado en estilo diadema. Haciendo la primer colita y de este lado vamos a hacer tres colitas amarradas individualmente. Y lo mismo chicas vamos a hacer al otro lado. Como puedes ver el flequillo queda bastante bonito y si tú lo tienes súper súper cortito, simplemente lo tienes que estilizar y queda muy bien. Vamos a pasar a este otro peinado que está muy muy sencillo. Antes que nada separar tu flequillo. Ella lo que va a hacer es sacar dos secciones de cabello, una a cada lado. Y en estas secciones chicas únicamente vamos a hacer una trencita de tres cabos. Lo que le da estilo a estas trencitas es que le des volumen al final. Y por último estas trencitas si tu cabello no te da para amarrarlas en la parte de atrás, las puedes sostener con unos ganchitos y esconderlas por debajo del mismo cabello. Y queda muy muy bonito. Con este otro peinado vamos a hacer algo muy similar. Igualmente vamos a hacer dos trencitas, pero mira, esta es como la trenza cascada. Utilizando este truquito, esta trenza ya la hemos visto en muchos videos. Así que decidí incluirla en este ya que como pueden ver. Así que para las que tienen flequillo y les gusta este tipo de peinado, créanme que les va a quedar muy muy bonito. Recuerda que si tú tienes flequillo, un tip muy importante que te puede ser de mucha utilidad es recoger tu flequillo, amarrarlo con una liguita antes de comenzar tu peinado. Así que dicho esto, vamos a comenzar dividiendo el cabello en dos y sacando una sección de cabello como esta de este lado. Una vez listo, vamos a amarrar esta colita y así sucesivamente vamos a sacar otra sección de cabello en la misma dirección. Las gomitas las vamos a amarrar una con otra. Y también vamos a hacer este truquito, chicas, lo pueden emplear para hacer la trenza de boxeador ya que como pueden ver, únicamente faltarían dos colitas más para terminar de agregar toda esta parte. Así que si a ustedes se les hace un poquito complicado para hacer este tipo de peinado, de esta forma que lo hace ella, está muy muy fácil. Y como les digo, chicas, antes de comenzar hay que agarrarse bien ese flequillo para que el peinado quede muy muy bonito. Así que ahora vamos a hacer un peinado similar. Como puedes ver, ella está haciendo las colitas, solo que en esta ocasión las secciones van por encima, pero en esta ocasión ella les está dando vuelta de adentro hacia afuera. Entonces, chicas, estos son peinados que con un mínimo o algo mínimo que se haga, la verdad el acabado queda muy muy hermoso. Este peinado lo puedes utilizar con cabello suelto y cabello amarrado. Ahora, chicas, vamos a hacer otro peinado muy muy lindo. Vamos a sacar las secciones de la parte del frente y estas secciones van a ser como estilo diadema. Así que lo que vamos a hacer aquí son colitas amarradas individualmente. Y listo. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un moñito, una cola alta, aquí como tú quieras, pero agregando todas estas colitas. Ahora, chicas, vamos a hacer un peinado muy muy bonito, ideal para cabello corto, largo o mediano. Así que para este peinado recuerda sacar tu flequillo antes de comenzar a seleccionar las secciones de cabello. Vamos a comenzar haciendo una colita en el centro. Estas colitas, chicas, vamos a ir haciendo estos enrolladitos como estilo choricito. Y de estos vamos a hacer simplemente tres. El resto del cabello se utiliza suelto y la verdad queda muy muy bonito. Es un peinado muy adorable y la verdad está bastante bastante fácil. Ahora, chicas, vamos a hacer este peinado también para cabello largo. Para este peinado vamos a sacar una sección de cabello y vamos a hacer una colita. Seguido de esta sacamos otra y en total aquí van a ir tres colitas. Al finalizar esta colita, chicas, vamos a hacer una trencita de tres cabos y queda muy muy bonito. Como puedes ver, el peinado está hermoso y la verdad está súper súper fácil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!